Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. El Padre Cipriano Monserrat, en su ejemplario catequístico, nos coloca la siguiente anécdota. Un día se presentó ante Mozart, un hombre desconocido, con el encargo de que cuanto antes compusiera una misa de requiem, que fuese digna del ingenio de tan grande músico. Mozart puso enseguida manos a la obra y durante unas semanas trabajó en ella día y noche, hasta dejarla terminada. Pero su salud se resintió tanto que murió cuando solo contaba 36 años. Por lo que toca esta misa de requiem, el desconocido que la había encargado nunca más apareció. Y así, los amigos de Mozart decidieron estrenarla en los funerales del autor, creyéndole digno de honor semejante. Ustedes pueden imaginar que muy ajeno estaba Mozart al pensamiento de que aquella obra musical se estrenaría para el día de su funeral. Hasta aquí, este impresionante ejemplo. ¿Quién sería ese personaje desconocido? ¿Quién sabe si era el ángel de la guarda? ¿Quién sabe si Mozart presintió algo al conversar con este personaje? Sea como sea, él difícilmente quedaría seguro de que iba a morir terminada esta obra fúnebre. Y así fue que muriendo, esta misma pieza musical sirvió para solemnizar sus exequias. La muerte es algo que nos viene o nos va a venir en cualquier lugar, en cualquier momento. Lo que debemos de estar es preparados, preparados siempre para el encuentro con Dios. Muchos santos, los santos antiguamente, cuando se despertaban apenas abrían los ojos. Muchos santos hacían una oración ya previendo de que en ese día podían morir. Y así mismo cuando iban a dormir, iban a dormir con ese pensamiento de que ¿Quién sabe si durante el sueño podrían, al abrir los ojos, no presentarse ante la luz material de este mundo? No, sino ante la luz infinita que es Dios. Ya les hemos recordado algunas veces, pero es bueno recalcar. El Ave María tiene esta parte que es muy hermosa. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Por eso debemos siempre encomendarnos y tener en nuestro pensamiento a María Santísima. Ella es la que cuida de nuestras vidas, de nuestro sueño, de todo. Ella es nuestra madre y ella sabrá darnos abundantes gracias para el momento en que estemos para encontrarnos con Dios. Pidamos esa gracia a la Santísima Virgen. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María, salve María.